Y dale, dale, dale lo, de la cabeza voy con vos, a todo lado, con la bandera lo bongo, el paso y el terminón, descontrolado. Corazón, el campeón, el campeón, el campeón, no me importa lo que digan, lo que digan los demás, yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más. Ale, 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 ale ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!